Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a otra actividad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud en el marco de un Se abre sus puertas, ya hoy última jornada de esta actividad destinada a estudiantes de los colegios secundarios que están buscando información respecto a nuestras carreras y en ese sentido en esta jornada de viernes vamos a tener desde Humanidades tres actividades, la primera de ellas va a ser ahora con profes estudiantes de la licenciatura en filosofía, más tarde vamos a estar conversando con docentes de la licenciatura en obstetricia, después contador público y administración y más tarde para cerrar este trabajo social, pero ahora estamos junto a docentes y estudiantes de la, y egresados también de la licenciatura en filosofía, estamos con el profe Lorenzo Langben, también estamos con el profe Ramiro Goña, con la profe Marisa Álvarez, con Vivian Bertoli que es estudiante de la licenciatura en filosofía y con Inti Díaz Morán que es egresado también de la carrera. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola, buenos días, Omar. Bueno, a quienes están siguiendo la transmisión desde un CTB, recuerden que pueden dejarnos sus aportes, sus comentarios, ahí en la sección de comentarios de la pantalla, y bueno profes, cuando ustedes deseen empezamos nomás con la actividad. Bien, gracias Inti, ¿vos querías empezar o voy yo directamente? Bueno, simplemente darle la bienvenida a todos y a todas los estudiantes que nos acompañan a través de las distintas plataformas, y bueno vamos a dar inicio entonces a este taller que hemos denominado Licenciatura en filosofía, aspectos generales y su desarrollo en el mundo contemporáneo. Empezamos con el profesor Lorenzo Lambel. Bueno, buen día, yo simplemente les voy a presentar para empezar el plan de estudios de la carrera, después los colegas se van a referir a otros aspectos como las posibilidades de inserción laboral y demás, yo por lo pronto empiezo presentándoles un pequeño PowerPoint sobre cómo está estructurado el plan de estudios de la carrera. Si me esperan un segundo, lo voy a transmitir. Sí, ahí va. Bien, espero que se me vea biórica. El plan de estudios ustedes lo van a encontrar en la página de la facultad, si lo buscan, yo al final les dejo el link y todo, pero por lo pronto les hago una pequeña síntesis de cómo está estructurado el plan. Primero hablemos de los objetivos que están planteados en el plan de estudios. Primero son estos que ven aquí. El plan de estudios apunta a lograr un conocimiento crítico de la disciplina filosófica, que quiere decir esto, aprender las cosas que se supone que alguien que estudió filosofía sabe sobre historia, que autores conoce y demás. Después adquirir una formación en investigación filosófica, es decir, no solo conocer los autores y los textos y los problemas, sino también adquirir algunas herramientas que les permitan desarrollar investigaciones en este campo, donde adquirir empresas de escritura, de lectura, de búsqueda de información, etcétera. Por otro lado, insertarse, dice, en la problemática histórica contemporánea, esto quiere decir que nuestras producciones y discusiones filosóficas buscamos que estén insertas en problemas relevantes de la discusión social en la actualidad. Vinculado con eso, valorar el compromiso del filósofo o filósofa e investigadora con las sociedades democráticas actuales, es decir, pensamos que esta discusión en la que queremos intervenir tiene que ser una discusión abierta y democrática y es en ese contexto que se desarrolla nuestra labor y pensamos que las personas que estudian y terminan nuestra carrera tienen que tener un compromiso con los valores de la democracia. Y por último, dice, reconocer y respetar las diferencias individuales, grupales y regionales, que esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? El respeto a los diferentes puntos de vista, a las diferentes convicciones y demás. Es decir, que los objetivos de la carrera no son solamente técnicos, obtener determinados tipos de conocimientos y destrezas, sino también actitudinales, podríamos decir, una formación que se vincula a los valores y a las actitudes con respecto a la interacción y al respeto a las demás. Paso entonces ahora a los contenidos de la carrera. La carrera se estructura en líneas de, lo que llamamos líneas curriculares. Las líneas curriculares son grupos de materias que más o menos abordan un aspecto de la formación, pueden estar distribuidos a lo largo de varios años, eso lo vamos a ver enseguida. Tenemos primero la línea curricular que llamamos de articulación, que es la que trata de facilitar el tránsito del mundo de los estudios secundarios a los estudios universitarios. Luego tenemos la línea curricular disciplinar, que viene a ser el nudo grueso de la carrera, si se quiere, que son todas las materias propiamente de contenidos de filosofía. Enseguida les voy a hablar un poco más de eso. Luego tenemos la línea curricular de la práctica, que pretende ofrecerles herramientas de trabajo, ahí hay talleres de escritura y de lectura, un taller de tesis, etcétera, son una serie de actividades en forma de taller que pretenden promover la formación de determinadas capacidades prácticas justamente. Luego hay algunos contenidos de lenguas, que ya les comentaré enseguida. Y por último, lo que llamamos la línea curricular de orientación, que son materias principalmente del último año de la carrera, donde ustedes optan ya por una orientación específica dentro del campo muy amplio, por cierto, de la filosofía. Entonces paso a comentarles un poco cómo está formada la línea curricular disciplinar. Ella contiene, por un lado, una serie de materias organizadas históricamente, de la filosofía antigua, donde se ve más que nada la filosofía griega, la filosofía medieval, moderna y contemporánea. Ahí hay como una trayectoria, si se quiere, cronológica. Después una serie de actividades, de materias pensadas para ampliar el horizonte más allá del foco bastante centrado en la cultura occidental, digamos, de nuestro programa de estudios. Entonces ahí tienen pensamiento de oriente, donde ven algo de pensamiento de China y de la India, cosmovisiones amerindias, filosofía argentina y latinoamericana. Y después tienen una serie de materias organizadas, no por su lugar en el espacio o en el tiempo, sino por disciplinas, digamos, disciplinas críticamente filosóficas, como serética, metafísica, estética, filosofía política y otras que pueden ver ahí, o por supuesto en el plan de estudio cuando lo consulten en detalle. La línea curricular de orientación, como les decía, que se encuentra principalmente en el último año, de la carrera, se organiza en varias áreas o orientaciones, área lógico-epistemológica, área de filosofía teórica, área de filosofía práctica, área de filosofía situada. Ahí se ofrecen materias según la disponibilidad de los docentes y los intereses de los estudiantes. Como no somos ni muchos docentes ni muchas estudiantes, generalmente las opciones que ofrecemos no son muy numerosas, pero bueno, tratamos de darles una oferta interesante para que puedan un poco ahondar en lo que más les interesa. En cuanto a la organización por años, lo voy a pasar rápido esto porque lo pueden ver y quizás tampoco sea lo más importante, las materias de la línea curricular de articulación las van a encontrar en el primer año, como ya les dije, ese año van a encontrar algunas materias de la línea disciplinar, van a encontrar lenguas, algo de griego, que es una materia que acompaña a la materia de filosofía antigua, y lengua moderna, que generalmente eligen inglés. La pueden cursar en primer año, si quieren la pueden cursar en otro momento de su carrera también, pero está puesta ahí por ahora. Y en la línea curricular de la práctica tienen un taller de lectura de textos filosóficos, donde tienen algunas herramientas de lectura, sistematización, etc. En el segundo año ya tienen más materias de la línea disciplinar, ahí las pueden ver, eso incluye por ejemplo filosofía del lenguaje, ética, antropología filosófica, además de filosofía medieval, siguiendo con la línea histórica, digamos. Después tienen latín, y en la línea curricular de la práctica el taller 2, es así, el taller 1, el taller 2, el taller 3, el taller 4, el taller 2 es de argumentación. En el tercer año tienen en la línea curricular de la práctica el taller de escritura académica, y ahí tienen el grueso, una parte muy importante de las materias de la línea curricular disciplinar. Y en el cuarto año, como les adelantaba, están las líneas, las materias de la línea curricular de orientación, que pueden ser variables, eso según lo que se ofrezca cada año. Y ahí tienen la línea curricular de la práctica el taller 4, que es el proyecto de elaboración de su tesis final de grado, porque para terminar la carrera tienen que elaborar una tesis, para la cual este taller 4 les ofrece algunas herramientas. Si bien el programa está planteado en cuatro años, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno, que la organización es relativamente flexible, si ustedes en primer año no han cursado todas las materias, sin embargo pueden cursar algunas materias de segundo, mientras siguen cursando las que les quedan de primero, etc. Generalmente son pocas las personas que concluyen en cuatro años el cursado de las materias, porque bueno, trabajan, tienen hijos, les resultó difícil o por cualquier otra razón. Hay algunas personas que lo hacen en cuatro años, pero tranquilamente lo pueden organizar de manera flexible según sus posibilidades. Ese es un aspecto que les quería mencionar, y el otro que el trabajo final de grado, o tesis de grado, si bien está planteado en el cuarto año, en la práctica siempre ocurre que lo hacen después de terminar de cursado. O sea, tienen cuatro años de cursada, más supongamos medio año de elaboración de la tesis. O bien más, porque eso cada estudiante, bueno, lo va adaptando un poco a sus posibilidades. Eso es todo. Si tienen preguntas, las pueden formular. Y si tienen intereses, pueden ingresar. Ahí está el link de la página de la facultad. Ahí tienen que hurgar un poco para llegar a la carrera de filosofía. Tienen que entrar a la derecha de la pantalla, van a encontrar los botones que dice carreras. Ahí van a ver las que son presenciales. Ahí van a encontrar la de filosofía. Y se meten ahí, y si hurgan un poco van a encontrar el plan de estudio, van a encontrar los programas de las materias incluso. Y van a encontrar un mail de contacto que es el del coordinador de la carrera, que es Francisco Yoka. Cuya foto también van a encontrar ahí en la página de la carrera. Así que eso es un poco el panorama del plan de estudios. Y dejo espacio a los colegas para que continúen con los demás aspectos de esta pequeña presentación. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Bueno, damos continuidad a este taller. Ahora nos va a hablar el profesor Jamiro Goña, refiriéndose a la virtualidad en relación con el cursado de las clases. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a mí me tocó esta parte de plantear un poco de cómo están funcionando las clases en esta época de la virtualidad. Sin duda es una situación compleja en la que, bueno, estamos involucrados todos, ¿no? Profesores, docentes, hasta no docentes, ¿no? Tratando de encontrarle la vuelta a este modo de trabajar que en principio nos podría tirar abajo, ¿no? Pero me parece que vale la pena hacer el esfuerzo como para no bajar los brazos. Y también para remarcar cosas puntuales, ¿no? Cosas bien puntuales. Como, por ejemplo, si ustedes entran a la página de la universidad, en alguna pestaña, en algún rincón de la página, pueden encontrar ahí el acceso a una plataforma que la universidad utiliza. Y en esa plataforma es un campus virtual. Y ahí, básicamente, o sinceramente, por ahí el criterio no está unificado o no hay una línea, digamos, homogénea respecto de con qué plataforma trabajar. Por ahí los profesores hemos utilizado distintas aplicaciones, distintas herramientas. Pero si nos atenemos a lo que la universidad nos ofrece, como les digo, en la página de la universidad pueden encontrar este campus virtual, que es básicamente un lugar, un espacio en el que uno tiene que loguearse, como una cuenta de una red social, y en ese espacio van a encontrar, en principio, por lo menos cada asignatura de las materias que vayan cursando. Ese espacio virtual funciona, de alguna manera, como un aula. Es lo más parecido que tenemos en estos tiempos remotos a ir a un aula y a ver qué pasa o qué materiales nos dejó el profesor o qué tiene el profesor para decirnos. Este espacio virtual es interesante porque ahí, como les digo, es el momento que tenemos para interactuar. Desde ahí coordinamos las charlas sincrónicas con los estudiantes, ahí sugerimos las lecturas. En fin, puede ser una plataforma más o menos neutra y útil, digamos, como para seguir trabajando en esta etapa, bueno, tan compleja que nos tocó. Digamos, la experiencia ha sido dispar, la experiencia ha sido dispar. Yo noto, no sé si por ahí los colegas, pero también los estudiantes que nos escuchan, Vivian, seguramente va a comentar algo al respecto. Noto que, me parece, quizás de ambos lados, pero por lo menos del lado de la gente, de los estudiantes, he notado un poco más de compromiso este semestre, este año, y un poco más de voluntad, bueno, de generar una articulación, digamos, y de que se dé lo mejor posible la experiencia docente, ¿no? Me parece que, por lo menos, o por lo menos ha sido mi experiencia. Y bueno, básicamente es eso. Después, por supuesto, el desafío es siempre generar, atraer la atención. Me parece que la complejidad más grande que nos genera a los docentes toda esta experiencia es que, de repente, nuestras aulas, nuestras clases que antes ocurrían en claustradas, y una especie de espacio en blanco, digamos, en donde cualquier movimiento y cualquier, ¿cómo decirlo?, cualquier objeto que interrumpa ese proceso inmediatamente se lo anulaba, digamos. Aquí estamos en una situación en que la voz del docente, de repente, tiene que salir por un parlante en el que al mismo tiempo está sonando, no sé, elegante, como está el personaje este de moda, o una radio, o cualquier cosa, ¿no? Digo, entonces, la complejidad realmente se multiplica en el sentido de, bueno, cómo llegará la voz del docente en medio de una infinidad de voces que están llegando, ¿no? Pero lo interesante, digo, entonces, más allá de estas complejidades, que son las complejidades de la sociedad en la que vivimos, lo interesante es que hay herramientas para que la clase, el proceso de aprendizaje se dé. Por supuesto, no es el que queremos, pero no estamos en el vacío, digamos, ¿no? Entonces, se puede dar una interacción a través de charlas, así como estas, que en la jerga, si ustedes entran, van a ir conociendo, en la jerga se le llaman clases sincrónicas a este tipo de encuentros virtuales. En fin, entonces, digo que no todo está perdido, y se puede hacer, y hay herramientas para interactuar, digamos. No sé, Vivian, si vos has tenido alguna experiencia en particular sobre esto, ¿quieres comentarnos algo? ¿Qué tal? Sí, este, como estamos con el tiempo, y en ti puedo hacer una intervención, a lo mejor, rápida. Sí, por supuesto. Adelante. Tienen diez minutitos todavía. Perfecto, perfecto. Así, la profe Marice también charla un poquito de las implicancias laborales. Pero más allá de eso, bueno, antes que nada, bienvenidos. Yo soy Vivian Bertoli, soy tutora de los alumnos de primer año. Si ingresan, ojalá, con suerte, pues tenga como compañera ayudante. Así que, bueno, la virtualidad, la verdad, ha representado un desafío muy grande para todo el sistema de cursado. Pero, bueno, este año, como decía el profe, ha estado mucho más organizado. No están solos, por supuesto, cuentan conmigo, con los profes. Todos hemos tenido etapas un poco, a lo mejor, difíciles de adaptación. Pero, este, es totalmente posible. Digamos, hoy las clases son un poquito, a lo mejor, más flexibles. Tienen otro tono que no había en la presencialidad, digamos. Pero, bueno, siempre intentando mantener los, digamos, las estructuras para la hora de, ojalá, nuestro sueño de que volvamos a la UNCE. Este, así que, bueno, más que nada, avisarles que, bueno, yo soy tutora, que no van a estar solos, van a estar acompañados por todos sus, digamos, compañeros, profesores, por mí. Comentando, bueno, experiencias y, que, bueno, si hablamos de experiencias, se puede alargar un poco. Pero, básicamente, ya el sistema virtual viene un poco más aceitado este año. Así que, espero que, bueno, si el ingreso comienza siendo virtual, para mí va a ser mucho más fácil. Así que, en ese sentido, transmitir tranquilidad, ¿no? A los futuros ingresantes. Eso por el momento. Bueno, muchas gracias, Vivi, por tu aporte. Y le damos lugar ahora a la profesora Marisa Álvarez, quien nos va a comentar un poco acerca de los aspectos laborales en relación con el perfil del egresado de la carrera. Buenas, buenas tardes, creo que se dice al mediodía ya. Bueno, quería comenzar agradeciendo el esfuerzo para poder hacer este taller, ¿no? La verdad que implica, justamente, a lo que se referían los compañeros recién, y Vivian, ¿no? La complejidad de poder dictar, de poder hacer este tipo de actividades a través de la virtualidad, lleva mucho trabajo, tanto no docente como docente, y, bueno, los no docentes, muchas gracias por todo lo que han hecho, porque la verdad que nos han entregado todo servido para hoy, así que muchas gracias. Bueno, después de eso, de agradecerles, sí, entro a mi tema, que es acerca de las incumbencias profesionales, que va a ser muy corto. Y que podremos resumirlo así, que seguro que, tal vez cuando han contado en la casa que quieren seguir filosofía, le han preguntado si es que se puede vivir de la filosofía. Y esa es una de las preguntas que nos hacen a todos en las casas. Bueno, pueden contestar que sí, que sí se puede vivir de la filosofía, que sí hay, tiene incumbencias profesionales, hay lugares en donde podemos ejercer con nuestro título. Bueno, hay dos campos principales, que son la docencia y la investigación. Como ya saben, se van a recibir de licenciadas, licenciados en filosofía. Entonces, el título los habilita para poder dar clases en el nivel superior, que se llama superior no universitario, o terciario, en diferentes carreras profesionales, en profesorados. Y también pueden hacerlo en el nivel universitario. Tal como lo estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, o Lorenzo, o Ramiro, que estamos acá, ¿no? Y en un futuro, tal vez, muy probablemente, el ex alumno acá, ya colega, y la futura colega, Vivian. Después tenemos, además de eso, hay grupos de investigación. O sea, es el área de la investigación que nuestra... Disculpe, acá tengo mi gatita. Hagamos de cuenta que esto no pasó. Dentro de la investigación también hay un campo muy importante, el cual, una vez que nos recibimos, nos permite, justamente, la licenciatura nos habilita para hacer esto, ¿no? Podemos formar partes de proyectos, que pueden ser tanto proyectos dentro de la universidad, proyectos dentro de CONICET, por ejemplo, proyectos dentro del gobierno, de distintas instituciones, como el Ministerio de Educación, por contarles. Lo que es interesante, ahora que van a estar ingresando como estudiantes, yo les recomiendo de corazón que vayan tratando de insertarse adentro de los proyectos que tenemos en nuestro Instituto de Investigaciones Filosóficas, para ir tanteando y viendo si es que les gusta la investigación. Esa es una oportunidad que tenemos en la facultad, y yo creo que la carrera nos está dando. Esa es la oportunidad para aprender, aprender tanto de los profes como de los compañeros. Así que eso sí los invito. Ya voy pasando el chivito ahí de nuestro Instituto. Y bueno, también quería contarles que no solo es ausencia de investigación, sino también hay otros ámbitos donde se puede insertar los filósofos. Es una cosa rara, ¿no? Que por ahí a veces pensamos que es solo la investigación y la docencia, hay gente que está trabajando, por ejemplo, en asesorías políticas, en gestión cultural, en gestión institucional también. Hay instituciones donde están gestionadas por docentes, investigadores, por licenciados de filosofía. Y por último, que ya se me estaba escapando, que es otra recomendación que les quería dar, es que respecto a la incumbencia profesional, es que ahora que van a formar parte del grado, y van a empezar la carrera del grado, es que aprovechen las becas. Aprovechen cualquier tipo de beca que surja en la universidad para poder ver primero si es que les gusta la investigación, aprovechar esas instancias, porque después uno puede seguir haciendo, después de la licenciatura, el post-brafo, donde puedes hacer maestrías, especializaciones, doctorados, y uno a través de esas becas, son becas que, a ver, no nos vamos a hacer millonarios con la filosofía, aunque tal vez sí, no sé, yo no puedo, capaz que ustedes sí, pero tenemos compañeres acá, como en el caso de Inti, si no me equivoco, que están con becas, haciendo becas de posgrado, donde uno, yo he sido becario de Conicel, por ejemplo, y he podido mantenerme, y seguir después con investigación y la docencia, así que bueno, más o menos ese es el resumen. Después les puedo tirar otras ideas, si es que quieren, me escriben, me avisan, y les cuento. Y hay otras cosas independientes que también se pueden hacer, como talleres de filosofía, por ejemplo, pero bueno, eso ya tiene que ver más con la capacidad de uno, y lo que sea ahí. Así que bueno, muchas gracias. Vamos con la pregunta. Bueno, muchas gracias, profe Marisa. Sí, en efecto, hay que tener mucho en cuenta lo que dice el profe, esto para quienes nos están escuchando, que hay que aprovechar todas las herramientas que nos brinda la universidad y la facultad para poder seguir formándonos, formándonos, y que todas esas becas y ayudantías que se abren desde la carrera contribuyen en gran medida a la formación, digamos como profesionales, y también que sirven de antecedentes para futuras convocatorias que puedan surgir, como las que mencionaba la profe, de becas doctorales con ICET, o de becas de intercambio, o de otras instituciones. Bueno, seguramente van a quedar muchas preguntas abiertas, sobre todo la profe ha introducido el tema del instituto, y de los equipos de investigaciones que hay, si alguien tiene algunas consultas referidas a eso, se pueden contactar con Vivi, o con cualquiera de nosotros, que con gusto vamos a saber responder esas preguntas. Bueno, profes, les agradecemos mucho la presencia, la participación, gracias Lorenzo, muchas gracias profe Marisa, gracias a Vivian, gracias Ramiro, recuerden que todavía quedan más actividades, pueden conseguir más información sobre las carreras de la facultad en carreras.fhu.unce.edu.ar, y también en las redes sociales de la Facultad de Humanidades. Nosotros nos encontramos en un rato, a las 13.40, que vamos a tener la actividad con la carrera de Obstetricia, a las 14.20, con las carreras de Licenciatura en Administración y Contador Público, y vamos a cerrar la presencia de Humanidades en un Cable de Su Puertas, a las 3 de la tarde, con la actividad de la Licenciatura en Trabajo Social. Muchas gracias, y hasta cualquier otra oportunidad. Gracias. Gracias.